Es importante que un maestro investigue porque el aula se convierte en un laboratorio para él y desde ese laboratorio puede entender los comportamientos de sus estudiantes y principalmente la lectura de esos comportamientos le van a permitir enriquecer la práctica pedagógica. Cuando un maestro investiga y se provee de métodos de investigación y de teorías y las articula, generalmente se hace mucho mejor maestro porque promueve buenas prácticas en su institución educativa y principalmente porque construye mejores ambientes aprendizajes en el aula. Formularse preguntas sobre lo que está pasando en su escuela, sobre lo que pasa en su contexto escolar, generalmente siempre que uno entra a un salón de clases se le generan preguntas sobre la manera como se comportan los estudiantes, sobre la manera como aprenden, sobre la manera como se relacionan entre ellos, como se relacionan con el profesor, sobre qué pasa entre los maestros, si el maestro, el principal consejo es formularse preguntas que le inquieten, cosas que quiera responderse sobre su institución educativa y sobre su salón de clases. A partir de allí ya todo va fluyendo y muy fácilmente va a tener la posibilidad de tener ese componente teórico y ese componente metodológico que lo haga un maestro investigado.